bueno y continuamos y este me quiere meter de un solo, tal vez lo has pegado de un leñazo a las nubes Juan, Juan, tal vez lo has pegado de un leñazo a las nubes no hay que entrar como personas normales personas visibilizadas si, visibilizadas pero yo lo digo al revés bueno pues usted siempre ya me bajan el codo en la boca el primero que no le cerramos los ojos y le clavo el beso tal vez le zampan no pero tengan cuidado que ahorita tiene los cuchillos en las manos tiene cuchillos en las manos y no esta preparando el pollo ahi le hacemos ahi llega buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días con carlista con perros me costó llegar que paso hola hola que tal hola como estas bien aqui picando pollo vaya bien para que les digan pero es para la sopa que los invito aquel día si y que paso va a haber pollito pues me llega el pelo como lo ha dejado hasta dicho me llega el pelo como lo ha dejado hasta dicho no quisiera como una que cosa como un relajante de ojo y eso y pepino se hace con rodajas de tomate o de pepino de pepino pero bueno dicen que yo tengo una buena mano va muchacha ustedes ustedes dos ayúdenle a ella a preparar la comida a la a la hojita asi porque este acuerden que no puede hacer muchos desarreglos porque ella esta embarazada la bate a un bombo la bate primero si quieres si la bate bien pues no 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 que pesado va va de travese el bolso don carolino no le pesa no le pesa no le pesa que tengo por favor vaya vaya si gracias solo mira pues ay no con ese cual tome mas no lo voy a tocar el carro ay gracias coche aqui tenemos un gran guirio asado miren hey señor bueno solo oye lo que voy a hacer que pasa Karo? y ahorita empiezo masando ay pero no me esta ni tapando los ojos bueno ahorita y que pasa? no solo oye el sonido de mis labios cuando van corriendo por las venas de mis manos señor que esto es un paisano te has echado algo en las manos? no 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 afuera sin tal de huesos no te me toca mucho ahorita a la cuenta de 3 algo como relajante, uno, dos, tres disfrutalo, disfrutalo que le pasa Juan? mire mi malito mire, esas propias no me las ande haciendo a mi ay que no le gustó no, no me gustó y que? lo disfrutaste o no? tampoco le gustó ay se me queda la palabra le ha gustado perdona ahi viene esto alto, mira y que anda haciendo aqui? descarado poco hombre, váyase mira antes que voy a llegar le dije yo un chukillo que ya este volado o que? ah si, volale necesito ver, necesito acariciar al niño mira yo yo realmente no se que andas haciendo aqui, mira esa es la pregunta de nosotros necesito ver el niño y de que te sirve que lo veas? y no lo vas a ver es para donde estaba metido que yo relajando a esta dicha estaba y usted viene de abusivo y le clavo un beso usted los dos me estaban jugando una broma verdad? yo no sabía holga yo no sabía hasta ahorita que yo te estaba relajando cuando empecé a hacerle así pero usted no me pudo soltar para verle la arance no porque cuando yo le hice así no esperate pues cuando yo le hice así que te estaba relajando no eso no ese es abusimiento ay mire Juancito no, no me la jale vaya Juancito ya dejémonos estar la cipota cuidado te puede dar daño necesito hablar contigo necesito hablar contigo si vas a hablar conmigo necesito hablar contigo tampoco no, no, no ya ven que esas palabras de todo el mundo quedan que queres hablar conmigo? decime muchísimas cosas o sea que le pintamos las rayas no, mejor parece que estoy en medio Juan un huecho que tal le agarran a puro que hubo que hubo que hubo que truena necesito hablar conmigo necesito decirte que te amo mi amor oye que romántico ha venido oye mire lo dice a mi se lo dice a todas no mi amor solo a ti te lo digo pregúntale si le digo a todas oye que la pegue la cara dice que tengo razón se lo dice a todas a mi no pero a la Karen si a Andrea le ha dicho a usted jamás le faltaría a todas oye que le dice a todas o sea usted tiene que expresar que ella no me cree nada lo que le dice que bárbaro ya sigan lo que estaba si es volado quítenlo mira hasta de rodillas se lo está pidiendo no, no me gusta golpear a los animales a los animales cerdo no, simplemente no me gusta de nada así le necesita algo lógico a este bicho pero después le voy a poner quejas ya van a ver piensa que Nayib Bukele lo va a respaldar según él lo va a respaldar chica hola al departamento de quejas es el mejor de las mujeres Juan entonces a usted lo apoya mira ya la tengo mira mi mami no está ahorita y además no no quiere decir que aquí vas a estar como si nada no está ni ella ni Darwin Darwin no se mantiene aquí no así que solo déjame darle un besito no Olga metele un sartenazo Juan no le de ideas porque es peligroso como se mira usted como que decía chocoyo pelón si por favor pegale uno con esto un panazo yo creo que solo nosotros vamos a tomar sopa estardo recordá que te ha hecho tanto daño yo creo que no va a tomar sopa yo sé que la vida es un mini sopa estardo la sopa es lo que siente la sopa es lo que siente si no me quiere ver por lo menos empiece a darme una trocecita de fuego ahí te lo voy a mandar con alguno de estos ahí le voy a echarme ah estos tienen su nombre fíjate y para que por tu vida no como era mi nombre es Juan Gabriel Jiménez García alias la robococo combinado con punto cero combinado con el huracán chico el huracán chico el huracán chico el huracán Irma combinado con la chico no se me hace miren muchachos yo no estoy rápido peligroso me pueden bajar encima el huracán chico si no se controla no quiero eso por el lado ya pues vos dale la chola ya por favor yo no quiero estar me voy a juntar si Andreyita si quiere Andreyita ayudele a usted porque a la muchacha le hace daño por el bebe no es que la es que la es que la la muchacha le estamos pidiendo de buena manera holguita por favor no quiero que junte no le puede hacer daño si quieres que la retire para siempre si para siempre si me vas a permitir que por lo menos pongas también una foto te voy a regalar algún día no yo lo quiero ver al niño así en persona face to face cara a cara jajaja pues no porque yo no quiero que mi niño ve este bueno vea esa cosa tan fea desagradable ay que cosa tan fea no es que usted no va a estar ahí cuando nace el niño no pues como voy a estar ahí si solo las mujeres dejan entrar son hospitales privados dejan que los hombres estén ahí y como sabe Juan Juanito y como sabe Juan la va a golpear le va a joder el vaso que tenemos aquí el tórax yo así le digo el esófago el buchinche el órgano palpitoso el órgano palpitoso pero no es el órgano palpitoso no es el órgano palpitoso el hígado cordial la mola cordial me no doli me voy para siempre por favor solo dejame dar el ultimo brazo no quieres que ni tan siquiera me des la oportunidad de conocer ni me decir que la foto me vas a dar tal vez mejor andate es que es lo único que merece usted cuándo bueno ahí es creo que esto es el puso es decisión de ellos nosotros estamos aquí señor te vamos a dar vaya así te quiero la otra puerta esta abierta la otra puerta intenta pasar pues voy a bajar los ojos y anda de quejisto con tu Karen tampoco ay si esta fíjate que esta huevado y el papá de la jipota es soldado y tiene una pata de hierro dice tiene una pata de hierro con esa pata le dan un leñazo en el ojo se llama esa si porque la ama mas que a vos no eso siento yo yo no ando con tantas babosas para decirle una cara pelada desgraciado mejor me voy ay estuardo ay me decís si quieres que uses tamerina para retirarlo si juanito deje eso usted ya esta con sus ideas puro de niñito si como te atreviste a dejar ese casco el mismo ay no del cuarto de adentro ni vas aliando de adentro del cuarto ni vas aliando a este bicho lléveselo así se trata de desgraciado y lo queria fijate ah pero bien te lo ponia cuando eramos nobles no por necesidad y no te deja gran tufo no bien iba a decir que si si pero es que es algo buena gente todavia un secreto Juan dice que es un secreto que si le jedillo Juan manda la chancleta la chancleta yo creo que vos la andas puesta andate ya ay quiero plante con este gorrito y si quieres ahi esta la chancleta caro tiene chancleta procurar darle pedo en el medio ahi esta una vez no 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 esperate esperate no 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 en el bolsón si no me vas a pegar no 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 esperate no con ese sapo váyase andate Juan a quien le queria dar no pa sacalo huyendo andate que ya no te quiero volver a ver vayase es lo mejor mire maestro creo que no hay otra pero anda pero anda la panele dulce no esta muy malo maestro no anda la panele dulce no para que espere usted le dio hasta la llina la mía aun mas chiquita marca salvadoreña y tan nuevo marcado no le dio con otra no cae maestro mejor me voy va pues los vemos ay que no esta la propia señorona la verdad es costumbre tiene que paso eh como una cuenta para depositar personal de que esta hablando Juan si estamos hablando de un codigo personal no es que lo que pasa es que hay amigos suscriptores que quieren mandar para las canastas navideñas entonces y los piden el codigo postral dijo los pinches y yo no se que es que un codigo como un numero de una cuenta supuestamente y para que ellos depositen digamos bueno y de veras allí siguiendo siguiendo allí recordando de la canasta pues amigos suscriptores siguenle usted no usted dale Juan pues amigos suscriptores y aun todavía pues a ellos les nace en ese corazón su suerte tan grande que tienen pues decirles que todavía estamos recolectando para las canastas navideñas nada mas son 25 dolares por canasta y pues si usted quiere unirse a la canasta será bienvenida cuantos quince por canasta quince pesos oigan amigos suscriptores quince pesos yo me tiro tres dias para ganarme lo peor yo sé que ustedes lo van a dar en la hora no hombre este saludito ahí para los que están cortando y allí para cualquier amigo allí se puede comunicar se puede comunicar con cualquier integrante del canal para el amigo Freddy Reggae para mandar allí para las canastas para apoyar a las familias necesitadas porque este año va a ser un recorrido grandotote grandisimo vamos a empezar ya luego las pilas y también allí el amigo Jorge Ortiz pues ya se comunicó conmigo y pues ya mandó para canastas también así es gracias allí mi amigo y decirles que con una canasta que para una canasta que manden ya están haciendo mucha ayuda y Dios se los multiplicará Jorge que dije yo Jorge Ortiz es Jorge Ramos señores Jorge Ramos que es mi abuelo Jorge Ramos saludos saluditos tal vez nos pueden mandar los 15 dólares pero si pueden con 5 o 10 también se puede se les agradece que más vamos a mandar a comprar no sé bueno mira chiquita con solo que yo creo que ese pote por ahí va a estar ya va a venir hasta se lo olvido ya ah tu al que te preñogo oh ni me lo mencione no el niño no tiene papá ah no mira bicha mira vos estas joven hija y después puedes rehacer tu vida con alguien para que en verdad te valore es que Juan tampoco ha dicho yo no lo voy a hacer o sea que andas tirando el balte no todo a tu tiempo Juan ahorita mi preocupación es mi niño no andar buscando no por eso bueno entonces nos vemos al siguiente video hasta el próximo hasta el próximo